El reloj se ha dañado pero el hambre despierta son las seis y en la puerta oigo un hombre gritar Vendo leche sin agua, vendo miel, vendo pan y dinero no hay Por eso salgo siempre a caminar en busca de una flor para mascar Pensando que a la vuelta de la tarde el trabajo con que sueño ya es verdad Y recorro el camino, reconozco al mendigo, siento que vive en mí Como el sol sobre el trigo, el sencillo estribillo que una vez le aprendí Y yo camino y no termino, y yo camino y no termino Seré yo así pues que el camino no tiene fin Tengo los pies cansados, mi boca está reseca, son las seis y en la iglesia oigo al cura mandar Que tengamos paciencia, que templanza, clemencia, que Dios proveerá Por eso salgo siempre a caminar en busca de una flor para mascar Pensando que a la vuelta de la tarde el trabajo con que sueño ya es verdad Y recorro el camino, reconozco al mendigo, siento que vive en mí Como el sol sobre el trigo, el sencillo estribillo que una vez le aprendí Todo el mundo Y yo camino y no termino Y yo camino y no termino Seré yo así pues que el camino no tiene fin Mira que bueno Esta es la florecita Otra vez, otra vez Vamos a cantar Lo del lado de allá Y lo del lado de acá Chau 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 Aye Aye